Estamos llegando a la mina, al boquerón de la mina. Esta es la entrada de la mina. Ahí está la entrada. Estas son las dos entradas. 1.825 metros, 2 metros, casi de 2 kilómetros. Hay detrás, hay detrás. Esto es la guía. Bye, bye. Delante, mejor no creo que se vea la construcción, pero que no va cualquier se salga, o quedarse la luz. No se vea el reflejo, perdón. Este es el primer lugar de la mina. Este es el día de la lucha. No piensas, y quieras, te esperas, no.